Canto yo de ti, mi corazón en la voz, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Ya no tengo la dulzura de su pelo, pago sola por el mundo sin amor. Oh, será boca más feliz, será la dueña de esos besos que dan toda mi tío. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva, yo lo quiero, no lo puedo reír. Canto yo de ti, mi corazón en la voz, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Cirgencita, milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que viven, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivo lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido que me traigas lo perdí, yo lo quiero tanto y tanto que me muero, y me faltan las caricias de su amor. Cantando yo de ti, mi corazón en la voz, y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Aplausos.